Señor gobernador, le agradecemos por la maquinaria que mandó para la colonia, que hacía rañísimo no se veía esa maquinaria por aquí. Quiero agradecerle enormemente porque si hacía mucho tiempo no se veía por acá la maquinaria y de verdad que estamos muy agradecidos porque podemos ya andar por la vía transitar bien y todo. De verdad que muchas gracias señor gobernador y le agradecemos enormemente en nombre de la comunidad colonial para el barrio Villaclan.